Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Para los que seáis nuevos por aquí, mi nombre es Eva y hoy os traigo un vídeo de compras. Son poquitas cosas porque a mí no me gusta acumular, porque me gusta organizarlo cuando me llegan y así poder utilizarlo. Con lo cual son poquitas cosas, pero quiero que las veáis antes de empezar a utilizarlas. Entonces, tengo cositas del Action, poca cosa, de un bazar y de Temu, la página Temu, que desde aquí tengo que decir que pare ya la gente de mandarme solicitudes para invitarme para que les hagan descuentos. No tengo tiempo, de verdad, no me da la vida para tanta solicitud, además que yo no soy de esas personas de estar todo el rato con enlaces, que si ahora el código, que si ahora no sé qué. No, basta ya, no me enviéis más invitaciones a Temu, por favor. He comprado unas cuantas cosas a Temu, pero las he comprado, pues como las compro en la Niespress que entro, si me interesa algo de los precios lo compro y ya está, sin descuentos ni nada. Y así que voy a empezar a enseñaros lo de Temu. De Temu pedí estos chaves, que me parecieron muy graciosos. Vienen dos, cuatro, seis, ocho, diez. Y sobre todo los pedí por los de la bandejita de macarones y la de galletitas. Mirad, quiero hacer unos charms con estos. No me digáis que estas galletitas no son monas. Son una pasada. Mirad, estas no me gustan tanto, la verdad. Tengo que decir que esto no sé lo que es. Si es un buñuelo, una croqueta. Esto creo que es surimides, ¿no? No sé, japonés. Arroz con salmón. Y esto, pues no sé lo que es, si será un frankfurt o qué. Pero lo pedí más que nada por estas de aquí. No me había fijado ni siquiera que venía un surtido de surimides que hoy de frankfurt. La pedí por estas de aquí. Por los macarons, que solo me viene uno. Las galletitas, que vienen en una bandeja y creo que son muy monos. Y me los pedí. Os iré dejando los precios por aquí porque no sé lo que me costó, pero vaya, súper bien de precios. Luego me cogí estos pulpos, que son para hacer charms también, porque me gustaron mucho los colores. Son mucho de mi rollo. El color min, el rosita, el lila, el amarillo pastel. Son muy monos. Los voy a sacar de aquí. Y también lo quiero para lo mismo, para hacer charms. A ver cómo abro yo esto ahora. Mirad. Traen su agujero, ¿eh? Traen un agujerito ahí para que podamos hacer las pulseras o los charms. Y estoy deseando utilizarlos para hacer unos charms ahora veraniegos, que creo que me van a venir muy bien. También súper barato de Temu. Os dejo por aquí el precio. Y ahora os voy a enseñar lo que más me interesó de Temu, que es por lo que hice el pedido, que son unos troqueles muy bonitos. El primero que os enseño es este de aquí, para mi June Journal, que ya sabéis que ahora hago June Journal muy vintage. Y mirad que troqué el de TAC, así como desgarrado, que tiene que quedar monísimo. Espérate, lo voy a abrir. Os voy a dejar como quedan ya, los voy a utilizar para probar. Y os dejaré por aquí la fotito de cómo quedan. A ver si puedo abrirlo. Sí, por aquí. Os voy a dejar los fotitos de cómo quedan. Mirad este que mono. El TAC es precioso y luego esto, pues para también embellecer algún proyecto, poner encima del TAC mismo así de adorno. No sé, me pareció muy el rollo June Journal, que es a lo que estoy haciendo ahora. Y mirad, os voy a dejar por aquí fotitos de cómo quedan. ¿Qué más? Luego me pedí este otro. Que es un bolsito chiquitito, como una cajita pequeña, pues para meter cuatro peladillas para una comunión, o para meter cuatro bombones. O incluso para meter algún troquel y enviarlo a un snail mail. También os dejaré por aquí cómo queda, porque es muy bonito y me gustó mucho. Y ya se lo he visto a algunas chicas que me han enviado snail mail con este topper y me ha encantado. Y le tenía ya echado el ojo y lo vi en Temu y me lo pedí. Y también queda buenísimo para envolver nuestros paquetitos. Y os dejo todo por aquí para que veáis cómo queda. Esto de Temu, ¿qué más? Ahora pasé por un pazar que necesitaba una cajita organizadora para meter justamente estas cositas, que ya no tenía. Y me cogí esta caja, que es para el material escolar, pero me costó un euro cincuenta. Y tiene un montón de compartimentos que me van a venir muy bien para meter los charms. Pero de hecho los vamos a meter ya. Mira qué bien, ya lo tenemos aquí todo colocado. Iré poniendo más cositas que me tienen que llegar y ya lo veréis. Y estas se pueden apilar una encima de otra, pero solo quedaba una. Tengo que ir a ver si encuentro más de estas, porque están súper bien de precio y a mí me hacen el apaño muy bien. También me cogí unos lapiceros carioca que me hacían falta, que llevan la goma aquí de borrar. Y me ha costado uno con cincuenta cuatro lapiceros. Las bolsitas de celofán típicas para envolver los regalitos y para ponerle luego este topper de troquel. Que seguramente ya habéis visto la foto de cómo queda el troquel, pero os lo dejo por aquí. Y ya está. Y ahora os voy a enseñar lo del Axion. En el Axion fui a mirar a ver si habían traído troqueles nuevos. Porque tengo casi todos los troqueles ya del Axion. Y fui a ver si había llegado alguno nuevo que no tenía. Y solamente encontré este de aquí, de los bocadillos. Que bueno, para algún embellecedor puede quedar bien, ¿verdad? Yo creo. No sé, tengo en mente algo pensado para hacer con estos bocadillos de algún embellecedor bonito. Si me queda bien ya os lo enseñaré, ¿vale? Esto por un lado. Luego me cogí estas perlitas en amens o como queráis llamarlo. Que me parecieron muy cucas, así como tornasoladas. Para los proyectos vintage o para algunas flores, para ponerle esto de adorno en medio de la flor. Puede quedar muy bonito. Y este también, por otro lado. Luego me cogí este stack de papeles de DIN A4. Porque esto para mí es muy básico. Lo utilizo un montón para hacer mis proyectos y no me podía faltar. Siempre que voy cojo este, que es en blanco y beige. El beige lo utilizo ahora mucho para los vintage. Para los journal vintage. Y el blanco son las bases de todos los proyectos que os voy sacando, de todos los tutoriales. Y es texturizado. Y la verdad es que me costó un euro ochenta y nueve. Y por un euro ochenta y nueve este stack de papeles creo que está muy bien. Os lo recomiendo mucho. También me cogí del Action, ya por último, estos planes de disco. Porque me gustaron mucho los discos. Estos de aquí. Que incluso para tunear la libreta, sacarle los discos y hacer la portada personalizada puede quedar también bonito. No sé, me gustó mucho. Estas libretitas valían tres euros treinta y nueve. Creo que por el precio que tienen, mirad. Está súper completa. Trae aquí una regla. Se deslizan súper bien. Mirad qué bonita. Tiene aquí todos los meses por separación. ¿Os veis? Incluso también me lo cogí con la idea de hacer la plantilla y copiarla. Y hacer yo con mis discos que tengo. Que con Plenaria Express hay un montón de discos de estos. Y tengo la máquina también de que taladra esta hoja de aquí. Hace este talado tipo seta. Y no sé, lo mismo me animo y hago alguno. Mirad qué bonito. Es súper completo por todos los meses. Y luego al final del todo, aquí al final, tiene unos stickers. Esperad. Mirad. Aquí para poner notas. Y luego aquí tiene unos stickers para utilizar en el planner. Tiene una plantilla de abecedario con algunos bocadillos. No sé si lo podéis ver bien ahí. Y luego tiene estas bolsitas tipo zip que se abren para guardar cositas. Y esta de aquí. Que son sobrecillos. Que son sobrecillos, pero muy pequeños. No sé qué puede caber aquí. Pero bueno. Bien está. Creo que está súper completa. Por 3,39 euros. La podéis hasta tunear. Y me cogí esta. Lo que había me cogí. Y esta otra. Solo había en estas dos. Mirad estos los discos como son. También muy bonitos. Y bueno. Mirad la goma de color dorada. Qué bonita. Y es lo mismo. Solo que otro diseño como más galáctico. También tiene aquí su regla. Mirad qué bonito es también. Para hacer un regalo. Por ejemplo, en un happy. También tiene todos los meses separados por carpetitas. ¿Lo veis? Y al final del todo. Pues también tiene sus stickers. Para poner aquí los cumpleaños. Y para poner notas. Y aquí al final. Tiene los stickers. Y también lleva la plantilla con el abecedario y los bocadillos. Y las bolsitas que os he enseñado antes. Y esta de aquí. Creo que está súper bien. Por 3 euros. 39. Y pues nada, chicas. Esto es todo. Lo que compré. Como habéis visto es poca cosa. Pero yo no me gusta acumular todo. Para hacer un vídeo de un jaúl grande. Porque si no lo tengo todo por medio. No lo puedo utilizar. Y me pongo muy nerviosa. Yo, conforme me van llegando las cositas. Las voy enseñando. Y hago un vídeo y ya lo subo. Y tampoco es que yo compre muchísima cosa de scrap. Voy comprando por cositas que yo veo que me van gustando. Y voy necesitando. Pero no hago pedidos masivos. Ni hago grandes hauls de compras. Y nada. Pues con esto me despido hasta la semana que viene. Que espero que os haya gustado el vídeo. Y que seáis felices corazones. Adiós. Adiós. Adiós.